Vientre de Luna Vientre de Luna es un cortometraje documental. Tiene como muy presente el tema de la maternidad. Es una película que te permite sentir mucho la vida misma junto con la naturaleza. Es prácticamente la unión entre nosotros mismos y la madre tierra. Mi nombre es Liliana Khan, soy originaria de San Juan Chamula. Soy hija de Padre Tzotzi, de Madre Tzeltal. Soy directora y fotógrafa del cortometraje documental Vientre de Luna, que está pronto a estrenarse. Toca el tema de la maternidad, un tema muy complejo dentro de nuestras comunidades. Fue muy importante para mí tocar este tema porque muchas mujeres, tanto de mi comunidad, han podido contar, como hay otras que no han podido contar esta historia. También aborda el tema de la vida. Cómo nosotros tratamos de procurar cuidar a nuestros descendientes para dejarlos en este universo Tzotzi. Vientre de Luna para mí es un regalo para mi hijo y para las futuras generaciones. Sé que estamos en un constante cambio porque la globalización ha llegado prácticamente inclusive a las zonas más recónditas de nuestro mundo y está avanzando rápidamente. Pero Vientre de Luna trata de buscar, de encontrar y de registrar todo aquello que en algún momento podría inclusive desaparecer. Es un regalo para la siguiente generación que quedará después de nosotros y quien habitará estos universos Tzotzi. Con un regalo para el mundo de Inglés. F1 S1 S1 S2